Las Pozzelle, profundas en media entre los 3 y los 6 metros, eran antiguos manufactos rurales, ingeniosos y ecocompatibles, utilizados para la recolección de las aguas de la lluvia. Su realización se caracterizaba por una fosa en terrenos permeables, recubierta de piedras en seco, recordando la técnica de construcción de las Paiare. Las piedras vivas se disponían en círculos concéntricos, a formar circunferencias cada vez más pequeñas y apiladas una sobre otra. Esto creaba una falsa cúpula, que terminaba con una desembocadura al mismo nivel de terreno del campo, llamada en grico, buccale. La desembocadura estaba protegida por un bloque cacáreo en el que después se practicaba un hueco, llamado vera, que permitía la extracción del agua del subsuelo. El Laco de Lumúrica, de Corillano de Otranto, era un lugar en que un tiempo la naturaleza virgen se presentaba en su majestuosa belleza. Los Laki son unas depresiones cárcicas cavadas en la piedra a lo largo del tiempo por las lluvias, las cuales periódicamente vuelven a llenarlo temporaneamente, formando unos estanques naturales llenos de nueva vida, tanto animal como vegetal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!